de México. Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta, nos enlazamos hasta la Ciudad de México para seguir conociendo las reacciones respecto a todo este movimiento político que en las últimas horas se ha sufrido en el estado de Michoacán y le agradezco que nos tome la llamada al presidente de la Junta de Coordinación Política de la sexagésima segunda legislatura, la Cámara de Diputados Federal, el diputado michoacano Silvano Aureoles Conejo. Muchísimas gracias diputado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, José, con mucho gusto, como siempre, saludarte a ti y al auditorio, que por cierto es muy amplio. ¿Cómo ve estos vaivenes de la política en Michoacán, el regreso de Fausto Vallejo? Bueno, en principio reiterar lo que ya dije, Juan José, me da gusto que Fausto haya regresado con ganas de retomar su responsabilidad al frente del Ejecutivo Estatal, he escuchado que se siente bien y eso me alegra que su salud haya mejorado. Y por lo demás, yo te diría que el Estado se ha pasado por una situación severamente compleja y que yo espero que en esta etapa ya se estabilicen las cosas. No merece Michoacán ni los michoacanos vivir en la zozobra, en la incertidumbre y en el rezago que cada vez se agudiza más. Es digamos honesto decir que no todo se puede atribuir al problema de del gobierno del Estado, pero sí juega un papel muy importante quien conduce los destinos de la entidad al frente del gobierno para que se puedan incentivar, estimular las diversas diversas actividades para que reencaucemos el desarrollo del Estado y que los vacíos de poder que hemos tenido en los últimos dos años afectan gravemente la estabilidad del Estado. Pero yo espero que las cosas mejoren, se reencaucen y que sea para bien Juan José de Michoacán y los michoacanos, por último yo por tu pregunta solo te diría, yo voy a seguir trabajando para ayudar a Michoacán, para ayudar a los municipios, para ayudar a las michoacanas y a los michoacanos como lo he estado haciendo en los últimos años, independientemente de quién esté al frente del Ejecutivo Estatal. Se lo expresé primero a Fausto antes de que se fuera de licencia, se lo dije a Reina como interino, repetidamente que incluso hicimos un acto acá en la Cámara de Diputados para expresar ese compromiso. Sí. Hoy en el retorno de Fausto, nuevamente le reitero mi compromiso y disposición para ayudar en todo aquello que le sirva a Michoacán. Estamos en buen tiempo, espero que no nos suceda lo de hace un año, que por diversas circunstancias no pudimos concretar apoyos mayores como había todas las posibilidades para hacerse. Ahora, diputado Silvano Aureoles, ¿ya ha establecido comunicación con Fausto Vallejo? Hasta ahora no, no he tenido comunicación con él, me imagino que han dado muy atareado Fausto iniciando sus tareas y sus responsabilidades. Yo he estado en las mismas circunstancias, pero espero que lo hagamos muy pronto. Mientras tanto, lo felicito, le mando una felicitación por sus mejorías en su salud y por supuesto por haber retomado su responsabilidad ante el gobierno del estado, pero hasta hoy no hemos tenido comunicación de manera directa. ¿Hay confianza entonces en lo que pasará para Michoacán de aquí en adelante? Pues yo espero, Juan José, porque no siempre puedes adelantar cosas. Yo creo que ya es tiempo de que Michoacán recupere la estabilidad, la tranquilidad, la certidumbre y que reencaucemos el rumbo de este grandioso estado. Michoacán no se merece vivir lo que ha vivido en los últimos años, porque ha sido sin duda un tránsito muy complejo de inseguridad, desempleo, falta de crecimiento económico, y todos los males que se nos han acumulado, pero los michoacanos somos más que eso, y tendremos la capacidad para juntos, más allá de partidos políticos y intereses personales, sacar adelante a nuestro estado. De eso estoy seguro, Juan José. Silvano Aureoles, te agradezco mucho la confianza de recibirnos la llamada este jueves, que es un día de mucho trabajo y mucho ajetreo también allá en San Lázaro, en Cámara de Diputados. Gracias. Te mando un abrazo y un saludo al auditorio. Muchas gracias. Ahí está Silvano Aureoles Conejo, diputado federal. Esto es Frecuencia Informativa Libre y estamos en todos lados y también en Radio Tormenta. Gracias, diputado.